Y si mi Dios me da otra oportunidad De regresar a este mundo desencadenado Le pediré que volveré a no ser Para decirte una vez más cuánto te amo Te volvería a elegir mil pesos Te volvería a elegir mil pesos Y si mi Dios me da otra oportunidad De regresar a este mundo desencadenado Le pediré que volveré a no ser Para decirte una vez más cuánto te amo Cuánto te amo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!